Buenas, estamos en un nuevo video, vamos a probar hoy el Batman, el Batman de NES del año 89, nunca lo jugué, voy a probarlo por primera vez ahora, tengo entendido que es un juego difícil, a ver hasta donde aguanto, objetivo pasa del primer nivel, ya me conformo, se nota que es de 89, los gráficos son bastante pixelados, solo tenemos alto y puñetazo, vale, el control es mítico de los juegos de Nintendo, vamos allá a ver a donde llegamos, el juego lo compre un lote de juegos y venía en el medio y nunca lo jugara, tengo un montón de versiones del Batman, tengo el de Master System, dos de Game Boy, otro más de NES, dos de Mega Drive también y se me resiste el de Super Nintendo, el Batman Returns, es un juegazo, pero ese no lo he conseguido. Vale, pulsando el botón tenemos armas, es que se me hacía raro que se va a tener mi brazo, tenemos pistola, esto que no se que es, y el boomer, no se si dejármelos para un jefe o usarlos ahora, no tengo ni idea cual es la mejor opción, ya me están dando aquí de lo lindo, a ver que tal el boomer. Joder, este esquivar por el suelo no se como esquivarlo, vale, ahí no es, debe ser por otro lado. Joder, a ver si es mejor el puñalazo para ese, es porque no consigo esquivarlos, y parece que sí. Bien, corazón, me faltan dos toques de vida. Vamos a cambiar, a ver, un jefe nuevo ahí, no se como matar a ese. Ahí está, uff, me quitó cuatro toques este cabrón, no se ahora con que ir ya, no se lo que hay bien encima. Otro, uff, un toque de vida solo, no. Guau, pues sí que es chungo el juego, estoy en la nivel 1, zona 2, y no, ya perdí toda la vida. Voy a darle un último intento. Después para que digan que Dark Souls es difícil, que jueguen a esto. Supongo que a base de retectir, ensayo-error, ensayo-error, pues... Te saldrán enojo a las cosas de esto, como nunca lo jugué, pues... Joder, a esos no consigo esquivarlos, ya he perdido dos toques. Vale, aquí arriba es donde perdí antes, a ver si ahora tengo mejor suerte. Hostia, ahora no aparece el otro. Ahí está. Oh, qué fácil fue ahora. Voy con el boomerang, que parece que lo mate bien. Pues bien, ahora me sale mejor. Solo me faltan dos toques, a ver si llegamos al final. Parece que el boomerang es el mejor arma. Bueno, jefe, de aquí ya no pasamos ni de coña. No sé qué tengo que hacer. Joder. Vale, parece que ahí le di. Vale, el truco debe ser con los cohetes estos. Lo descubrí de suerte, porque ni idea. A ver cuántos me quedan. Guau, dos toques. Un toque, estoy muerto ya. Uff. Un toque de vida. Guau. No me lo creo. Os lo juro que no jugara nunca. O sea, nunca llegara este jefe. El juego lo probara. Pero de esto de los controles solo. Ya me doy por satisfecho. Vamos a dejarlo aquí. Y si os gusta, seguiré haciendo más vídeos de este bando. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.